Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí Pilar. Hoy quiero hablarles acerca de reducir la carga tóxica. Hay muchas maneras de que podamos ser más saludables. La primera es alimentándonos bien, comer cosas saludables. Segundo es hacer ejercicio. Tercero, descansar nuestras horas correctas y reducir el estrés. Cuarto es mantenernos informados. Y bueno, la quinta es reducir la carga tóxica. ¿Cómo reducimos la carga tóxica? Si bien es cierto, desde que nos levantamos hasta que nos vayamos a dormir, estamos llenos de toxinas, de cosas tóxicas. ¿Cómo así? Desde que nos cepillamos los dientes y tenemos un cepillo de dientes de plástico, de las cerdas de plástico, nuestra pasta dental está en plástico y bueno, las cosas que le ponen ahí para que pueda, no sé, pues durar un año, dos años. También tiene añadidos químicos que son dañinos para nuestra zona bucal, para nuestro cuerpo en sí. También después nos alistamos, nos ponemos el peine que también es de plástico y nos lavamos la cara con un jabón que tal vez no es el ideal, o sea, también tiene algunos añadidos para que duren más, para que quite manchas, para que quite esto y el otro, ¿no? Entonces, desde que amanecemos estamos llenos de este tipo de cosas. Y yo quiero presentarles el día de hoy cinco maneras fáciles de reducir ingreso. O cinco cosas que me han ayudado a mí a reducir esta carga tóxica en mi día a día. La número uno, ¿no? Es esta. El cepillo de bambú, ¿no? Y la cerdas son de la fécula de maíz. También el hilo dental está hecho de fécula de maíz, los orgánicos. Entonces, cuando nosotros nos levantamos y cepillamos nuestros dientes con cosas naturales, sin ponerle plástico o añadidos, entonces nuestra zona bucal va a estar más saludable. Y bueno, yo uso esta pasta dental, si no soy cherry, pero son unas pastillas dentífrico masticables. Lo único que hago es poner una pastillita en mi boca, se remoja y le pongo el cepillo y estoy lista, ¿no? Y tienen como 80 unidades, hay muchas marcas las que ustedes dicen. A mí me encanta esta marca y me encanta que está ya separado en porciones pequeñitas, ¿no? A veces uno así con la pacienta se echa un montón y se va a perder. Y lo más difícil es de que tiene, pues, toxinas y añadidos. Lo segundo que uno hace al levantarse es peinarse. Entonces, cuando nosotros ponemos el plástico en nuestro cabello, estamos también poniéndole cosas que no son buenas. Otro día voy a hablar de los shampoos, condicionador, jabones, pero hoy quiero hablar de cosas que nos pueden durar, ¿no? El cepillo de tres a cuatro meses, esta pastilla con 80 unidades, son tres veces al día o dos veces al día, ¿cuántas veces te cepilles? O sea, duran más o menos un mes. Y bueno, este cepillo es lo máximo también. Un cepillo de madero, de bambú, son muy buenos para el cuero cabelludo y para el que pueda estar saludable. Otra cosita que tengo por aquí es una esponja. Estas esponjas son de lufa, son naturales. Y tú dirás, uy, se ve feita, es muy flaquita y parece que duele. Pero cuando le llega el agua, se infla así y uno puede desintoxicar la piel y sacar todas las toxinas y todas las cosas con cosas buenas. Porque la mayoría de esponjas son de plástico otra vez, ¿no? Y bueno, esa sería la cuarta cosita que... Y la quinta, traje todas mis mascarillas. Tengo como, no sé, tampoco tengo muchas, tengo, bueno, algunas más están... Tengo como 15, algo así. Entonces todos los días me pongo una y las voy lavando y las voy reutilizando, ¿cierto? Porque las mascarillas que son descartables están dañando el planeta ahora. Miren cuántas personas hemos usado y seguimos usando estas mascarillas descartables y están yendo al océano, están haciendo daño a los animales, a los peces, a las tortugas, a todos estos animales que viven en el mar. Entonces es mejor si nosotros tenemos algo que podamos reutilizar, donde podamos evitar la basura, donde podamos evitar el estar llenando de basura el planeta, sino reutilizar. Bueno, en realidad no eran cinco, sino eran seis. La otra que tengo aquí es mi botella. Las botellas de acero son lo máximo. Aquí es muy, muy buena. Me encanta porque mantiene fría mi agua y puedo hacer, puedo echar mis aceites esenciales, ya sea de limón, de menta o de lavanda o la que se me antoje ese día. Estas botellitas ayudan demasiado a que uno pueda estar hidratado sin plástico. Porque cuando uno le echa algo a las botellas de plástico, se adhieren al plástico y sacan unas toxinas y eso es lo que nosotros estamos ingiriendo. Además que las botellas de acero nunca se rompen, están siempre muy duras, las puedes llevar a cualquier lugar. Si tienes agua muy fría, nunca se van a enfriar tan rápido, o sea, a calentar tan rápido. O si tienes agua caliente, tienes mucho frío, pues duran ocho horas. Entonces, es una gran cosa, es como tener un termo o un puller. Bueno, esas son las seis cosas que tenía para ustedes, ¿no? Sí, son seis. La, recuerden, cepillo, una pasta dental orgánica, la esponjita de baño, el peine, las mascarillas, por favor, reutilicen sus mascarillas y la botella. Muy bien. Esas son las seis cosas que me están ayudando a mí a tener menos toxinas en el cuerpo y ayudar a que el planeta tenga menos basura y menos desechos. Ok, nos vemos pronto. Adiós.